Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que viene del cielo y el mar Vive encerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De que drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi asilo Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnagas llevo tu luz Y disipo la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De que drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Toca Sevilla y mi vida ечно Sirdi como un juicio Más trabajador Que sí en Que sí en